Una de las actividades públicas y sociales que realizó el grupo Iyapu en su visita a nuestra ciudad en el marco de su presentación en el Vive Verano 2013 fue un almuerzo con vecinos de la Junta La Laguna de Nuestra Ciudad. En la oportunidad lograron conocer detalles de algunos temas que los vecinos querían plantearles. A nivel nacional, por ejemplo, el conflicto mapuche, en lo regional la reivindicación de tierras de la comunidad huaychán mapu de Frutillar y en lo local el desaparecimiento de tres personas en el lago Yanquiwe hace cinco años y que aún no tiene respuesta. El líder del grupo, Roberto Márquez, se refirió en exclusiva a estos temas con nosotros. Estamos muy pendientes, la verdad es que venimos en un vínculo con el pueblo mapuche ya de muchos años. Creo que la primera vez que decidimos incursionar en la música y meternos un poco en el mundo del pueblo, de la nación mapuche, fue por allá por el año 77, 78 cuando hicimos una obra y decidimos en esa obra incorporar un poco la visión de la nación mapuche. Hicimos un tema instrumental, la arauco de pie, que era en esta obra, íbamos relatando las vicisitudes de todas las etnias, digamos, originarias de nuestro país. Y a partir de ahí, bueno, surgió el vínculo, hemos estado siempre muy interesados en la lucha que se da aquí en el Hualmapu, porque sentimos gran admiración además por la hidalguía, por la fuerza y por el no cejar, digamos, en su lucha del pueblo mapuche. Y eso ha llegado a nuestros días en que la presencia es mucho más fuerte. De hecho, en el último festival de Olmue, aprovechamos esa cámara que había ahí y ese estar tocando en un festival que se estaba transmitiendo a todo Chile, bueno, y por las redes a todo el mundo, para poner en la palabra de Matías Catrileo un discurso que resume muy bien, digamos, las demandas del pueblo mapuche y qué mejor que lo hiciera él, que fuera su voz, en un contexto donde sentimos que se amplificó fuertemente ese mensaje, además de tener la imagen de él. Y eso era algo que ya veníamos desarrollando, en cada concierto nuestro estamos constantemente informando cómo va la lucha, digamos, en el Hualmapu, las huelgas de hambre que han habido en distintos momentos, distinta gente. Entonces, la conexión ha estado siempre, vino después el vínculo con Elikura Chihuaylaf, un poeta mapuche que nos regaló un poema que es Bio Bio, Sueño Azul, que hicimos con él, que lo hice con él a propósito de cuando estaba toda la lucha por la represa en el Bio Bio, y la canción está referida principalmente a eso, pero ha servido para estar en constante vínculo con la lucha del pueblo mapuche. Así que eso es una conexión muy presente, muy diaria la que hacemos, y que nuestro concierto ahora, en el concierto que estamos haciendo de los 40 años, también tiene esa fuerza de presencia. De hecho, en el concierto del Teatro Caupolicán en Santiago, el concierto de los 40 años, en esta parte que está referida principalmente a la lucha del pueblo mapuche, estuvo la madre de Matías y estuvo la hermana, ellos estuvieron en el escenario, con un lonco también en Santiago, y que dieron el mensaje y que contaron también lo que la realidad, se está viviendo en la realidad aquí en el territorio. Bueno, mandarles un gran abrazo, mucha fuerza, mucho Nehuen, como dicen ustedes, mucho Nehuen porque la lucha ha sido larga, pero ustedes tienen una fuerza que no han podido apagar durante siglos, así que a ustedes que están luchando también aquí más lejos, los llevaremos muy presentes también en nuestra palabra para que esa lucha que se está dando ahí en el Weichan Mapo y en la región de Pilmaikén, también llevarla y hacerla pública, sepan que no están solos, que hay mucha gente, nosotros que recorremos el país, que nos vinculamos con mucha gente en distintas instancias, en Santiago también, nos damos cuenta que hay un montón de gente, jóvenes, sobre todo que están luchando también por vuestra causa, así que mucha fuerza y veremos, vamos a estar atentos a cómo se vayan desarrollando los acontecimientos ahí. Un gran abrazo, queridos Peñi. ¡Mari Chihuéo! ¡Mari Chihuéo! Por su parte, el dirigente vecinal Luis Navarro, anfitrión del almuerzo, manifestó su alegría de esta visita, señalando estar conforme por poder manifestar estos temas a este grupo de trayectoria nacional que ha estado muy ligado siempre a través de su música al pueblo mapuche. La razón de estar hoy día con ustedes se centra principalmente en una necesidad que teníamos nosotros como mapuche, que desde hace muy poco tiempo estamos iniciando en esta zona el rescate de identidad, de nuestra identidad, situación de que complicada, dado que debido a la animación exagerada y genocida de parte de algunas colonias, sobre todo alemanas, barrió en este sector con nuestra cultura. Así que un grupo de Peñi hemos iniciado el largo trabajo de reconstrucción de la identidad mapuche que estuvo presente por estas zonas, según constan en los registros arqueológicos que se han encontrado, por ejemplo, en los descubrimientos de Monteverde, que data que en esta zona dan cuenta de que ya existían civilizaciones desde hace aproximadamente 20.000 años. Es decir, nosotros estábamos aquí mucho antes que llegaran los colonos. Es como hoy día nos encontramos en la situación que nos encontramos sin tener identidad propia en lo espiritual, sin tener una lengua que recordemos cabalmente, y sobre todo sin tener territorio, ha sido una situación de avasallamiento por siglos en contra de nuestra gente. Y dado ese contexto de lucha en la que nos encontramos por más de 500 años con este sistema, hemos querido homenajear a nuestros músicos, ya que no es fácil levantarse contra un imperio, ya que no es fácil levantarse contra un sistema que muchas veces llega al canibalismo económico, donde no importan las hambrunas y las necesidades de los más postergados, sino solamente el lucro desgenerado que ocasiona este tipo de situaciones. Y encontrándonos en esas situaciones, a veces, decaídos de ánimo, de espíritu, y sobre todo con los tremendos flagelos que ocasiona la lucha por parte de este sistema, sobre todo en este tiempo, con este gobierno, escuchar la música de este grupo, de ustedes, muchas veces nos ha levantado el espíritu, nos ha levantado el ánimo y nos ha dado más ganas para seguir. Un almuerzo con salmón y camarón de río fue lo que desgustó Iyapo nuestra ciudad, agradeciendo el recibimiento y el cariño de los vecinos de la Junta de Vecinos La Laguna.